El que anda solo, confundido, eligiendo a favor y en contra, el mundo entero se descarría. Dios sin elección y celebrando, es un verdadero Sadhu. Gente toda atada, como burro atado a burro. Quien tiene visión interior, es auténtico hombre. El que camina solo, solo encuentra la verdad. Corazón absorto en el amor, nunca más vuelve. La totalidad es visión total, todo es santo. Dice Kabir, no se puede entender. Esto es algo no escrito. Muere la nada, muere el silencio, hasta el infinito muere. Un verdadero amante nunca muere. Dice Kabir, sepa esto. Todo lo que sabemos y logramos va a morir. No hay duda de que las riquezas mundanas de uno desaparecerán, pero la riqueza que acumulamos dentro de nosotros mismos también desaparecerá. Los iluminados siempre han dicho que no se acumule riqueza mundana, pero Kabir dice que incluso la riqueza interior de uno también morirá. Dice que la riqueza interior desaparecerá y que solo tú te salvarás. Dice que la experiencia misma morirá y solo quedará el experimentador. Es fácil comprender lo que quiere decir en lo que se refiere a las riquezas del mundo exterior. Vemos gente muriendo, dejando riquezas, edificios, palacios y reinos detrás de ellos, pero Kabir está diciendo que las riquezas internas de uno también tendrán que ser dejadas atrás. Esto es un poco sutil, y también es definitivo. Es la declaración final, no queda nada más por decir. Por eso es importante entenderlo profundamente. Tan pronto como experimentas algo, se establece la dualidad. Tan pronto como dices, estoy complacido, te conviertes en dos, el placer y tú. Se ha creado una distinción. En primer lugar está el acontecimiento y en segundo lugar está la persona a la que le ha ocurrido. Pero ninguna distinción puede entrar en Dios, solo tú puedes entrar allí. No puedes llevar nada contigo. Ni siquiera puedes tomar tu experiencia espiritual. Muere la nada, muere el silencio, hasta el infinito muere. Un verdadero amante nunca muere. Dice Kabir, sepa esto. Tu meditación, tu samadhi, tu kundalini, todo morirá. Todas tus experiencias espirituales morirán. Irás solo. Así que no te aferres a estas experiencias, de lo contrario crearás un nuevo mundo para ti. Antes estabas acumulando riquezas, ahora estás recopilando experiencias. La gente viene a mí y dice que ha experimentado luz interior. Es agradable. La riqueza interior es muy sutil. Dicen haber experimentado el despertar de la kundalini y es emocionante. Dicen que experimentan una gran paz y felicidad en su interior. Tampoco te aferres a estas experiencias, porque también están en el exterior. Todas las experiencias pertenecen al exterior. Una experiencia es siempre una experiencia del otro, de lo externo. No te aferres al éxtasis, la paz o la libertad, porque en cuanto te aferras a algo crea Sansara, el mundo. Aferrarse es lo que es Sansara. No te aferres a nada. Solo tenga en cuenta que usted es una entidad separada, y no importa cuán cercana y profunda pueda ser una experiencia, todavía está lejos. El experimentador siempre está distante, distante. Estás separado de todo lo que conoces, por lo que no puedes hacer de Dios tu experiencia. Dios nunca puede convertirse en el objeto de tu experiencia, porque cualquier cosa que se convierta en un objeto de tu experiencia ciertamente morirá. Muere la nada, muere el silencio, hasta el infinito muere. Si dices que has experimentado a Dios entonces esa experiencia también morirá, ese Dios también morirá. El único hombre que se salvará es el hombre que no crea ninguna dualidad, que no sabe qué es la dualidad. Dios no está separado de ti. Dios es tu existencia misma, tu ser más íntimo. Él es tu mismo ser, tu alma. Él es el sonido oculto que yace en lo profundo de tu ser. Él es tu propia canción. Y así como un bailarín no está separado de su baile, la experiencia de Dios no está separada de ti. Ni siquiera es apropiado llamarlo una experiencia. Es por eso que los Upanishads dicen que el que dice, he conocido, en realidad no lo ha conocido en absoluto. ¿Cómo conocerás a Dios? Saber significa que hay cierta distancia entre el que conoce y el objeto que se conoce. Para saber una cosa se necesita cierta distancia, puedo verte porque estás un poco lejos de mí. Puedes verme porque estoy a poca distancia de ti. Pero, ¿cómo te verás a ti mismo? Para ver una cosa se necesita cierta distancia. Cuando te miras en un espejo, te paras un poco lejos de él. Si te acercas y pones tu cara contra ella, te será difícil ver tu propia cara. Y si puede ver un poco de su rostro, significa que sus ojos todavía están a una pequeña distancia del espejo. Si tus ojos tocan el espejo, si se vuelven uno con el espejo, entonces no se verá nada en absoluto. Quizás experimentes una figura borrosa, porque tú y el espejo nunca pueden ser uno. Siempre habrá algo de distancia. En lo más profundo de ti eres uno con Dios. No hay la más mínima distancia, ni siquiera el más mínimo espacio entre tú y él. Por eso el hombre iluminado dice que mientras él estuvo allí, Dios no estuvo allí, y que cuando Dios estuvo allí, él no estuvo allí. En lo profundo de ti, tú y Dios son uno. Todas las experiencias morirán y solo tú serás salvo, así que no te aferres a las experiencias. Incluso el yoga y la meditación deben quedar atrás. Pero recuerda que no puedes renunciar a algo antes de haberlo poseído. Kabir dice que la nada morirá, pero primero tienes que volverte vacío, primero tienes que alcanzar la nada. Kabir dice que aún morirá y que incluso el infinito morirá, pero primero tienes que volverte al infinito. ¿Cómo puede morir algo que no es? Entonces, después de escuchar este discurso, no tengas la impresión de que no es necesario meditar, que no es necesario alcanzar el Aum, que no es necesario volverse ilimitado. No digas, todo esto va a morir, entonces, ¿por qué molestarse en intentarlo? Aún no los has conseguido. Tienes que lograrlos primero. Estas palabras se pronuncian para advertirte contra tu ego, de lo contrario, la experiencia más pequeña y sutil dará a luz a Sansara, a un apego más mundano. Y serás atrapado en ese enredo una vez más, sutilmente, pero atrapado de todos modos. Esto es lo que significa la palabra Indiyogabrasht, que significa alguien que ha caído del yoga. Tal hombre ha alcanzado el Samadhi pero luego se ha enamorado de él. Ha alcanzado la cima más alta de la meditación, pero se ha apegado a ella. No ha logrado llegar al desapego. Ha experimentado el éxtasis, pero ha deseado aferrarse a él para no perderlo. Necesitaba dar un paso más alto, dejar atrás el yoga, dejar atrás el Samadhi. Tal hombre es un Yogabrasht. Kabir se refiere a ese último paso. Muere la nada, muere el silencio, hasta el infinito muere. Un verdadero amante nunca muere. ¿Por qué? El amor es la única experiencia que no está separada de ti, la única experiencia en la que tú eres la experiencia misma. Cuando estás enamorado no sientes que estás experimentando el amor. En un momento de éxtasis no sientes que estás experimentando éxtasis. Entiende esto un poco más profundamente. En el momento del amor una persona no siente que está experimentando el amor. Solo se da cuenta de ello cuando el amor se ha ido. Entonces siente que ha experimentado el amor. ¿Cómo puede un hombre ser consciente en ese ardiente momento de amor? El amor es tal embriaguez y el sentimiento de éxtasis es tan profundo y tan extremo que nadie puede apartarse y pensar en él, nadie puede estar lo suficientemente apartado de él como para mirarlo. Mientras dura uno no es consciente de ello, pero cuando pasa uno se sorprende y solo entonces se da cuenta de que algo estaba allí pero ahora se ha ido. Entonces lo recuerdas. Entonces dices, eso fue amor. Pero en el momento del éxtasis mismo uno no es consciente de que lo está experimentando. La experiencia del amor es como la experiencia de la salud perfecta. Solo cuando caes enfermo recuerdas que antes estabas perfectamente bien y saludable. Solo te das cuenta de la salud durante la enfermedad. Si no hubiera enfermedades en el mundo, la gente no sabría lo que es la salud, simplemente permanecería sana y en la ignorancia al respecto. Ponerse enfermo te recuerda la salud. Solo cuando tienes dolor de cabeza te vuelves consciente de tu cabeza. Cuando está bien nunca piensas en ello. Cuando el cuerpo está perfectamente sano, un estado de incorporeo ocurre por sí solo y no recuerdas el cuerpo en absoluto. Cuando el amor es profundo no tienes ni idea de lo que está pasando. Entonces estás en otro mundo. Pero no es un mundo de conocimiento o una experiencia, es un mundo de existencia. Entonces no eres un amante, entonces eres el amor mismo. Entonces, ¿quién está allí para conocer este estado? No hay nadie que se aparte, que se mantenga distante. Por eso Kabir dice que solo el amante de Ram no muere. El amante de Ram no significa los devotos de Ram que uno ve aquí y allá. Kabir no está hablando de este tipo ordinario de devoto. Kabir está hablando de un verdadero amante, en el auténtico sentido de la palabra. En el amor real ya no hay Ram ni amante de Ram, no hay ni Dios ni devoto. Solo existe la manifestación de Ram. Cuando la dualidad desaparece, cuando el devoto y Dios se pierden, entonces no hay ni adorador ni adorado. El devoto y Dios están ambos perdidos, y el río que fluye entre ambos, tocando ambas orillas, es el amor de Ram, el amor de Dios. Ese amor no puede morir porque todo lo perecedero ya está muerto y se ha ido. Con cualquier tipo de experiencia habría quedado un ego muy sutil, pero eso también se ha ido, eso también ha muerto. En realidad, el devoto no tiene nada en absoluto, no tiene ni yoga, ni samadhi, ni milagros. Está totalmente indefenso, totalmente en blanco, totalmente vacío. Ni siquiera hay vacío porque incluso la experiencia del vacío se ha ido. A través del llanto y el llanto y vaciándose a sí mismo, al borrarse a sí mismo, está totalmente perdido. Ni rastro, ni rastro de él queda atrás. Por eso Kabir dice que todo el mundo muere, pero que nadie sabe cómo morir correctamente. El hombre que muere de la manera correcta no tiene que volver a morir. Sólo la muerte del verdadero devoto, sólo el tipo de muerte de Kabir, es el tipo correcto de muerte. Y es la muerte sabia y correcta, porque primero conoció y luego murió. Vio la muerte como un paso adelante, convirtió la muerte en una escalera para llegar al último punto del camino de la vida. Así como la gota se pierde y se convierte en océano, nosotros nos hacemos uno con él cuando morimos. El hombre que se ha rendido a los pies de Dios es un verdadero devoto. Aunque está vivo, es como si estuviera muerto, porque ha dicho, ahora sólo eres tú. Ahora no lo soy. Y en tal hombre la voz del ego ya no surge, porque su propia existencia está perdida, porque se ha matado a sí mismo, porque ha matado a su ego. Entonces no hay muerte para un hombre así. Entonces no lo es, entonces, ¿quién está allí para morir? El yogui morirá porque está lleno de ego mientras practica su sadhana. Hace penitencias, aprende técnicas, practica tantra, repite un mantra, y así crea una enorme parafernalia a su alrededor. Esto simplemente significa que todavía está allí. Pero el devoto ya se ha ido. El yogui llega al final, pero el verdadero devoto llega con el primer paso. Y un yogui puede caer. Hemos hablado de la palabra Yoga Brasht, que significa alguien que ha caído del yoga, pero ¿alguna vez has oído hablar de Bhakti Brasht, de alguien que ha caído de la devoción? No existe tal palabra como Bhakti Brasht. Es posible que un yogui retroceda porque tiene que dar el paso final al final de su sadhana. Ante esto, siempre existe la posibilidad de una caída. Pero para un devoto no hay posibilidad de caída. El devoto tiene que dar el paso final desde el principio. El yogui abandonará su ego cuando complete su sadhana. Pero, ¿qué garantía hay de que el yogui podrá abandonar su ego? A medida que el ego se vuelve más y más fino, más y más sutil, se vuelve proporcionalmente encantador y clasentero. Y cuanto más sutil se vuelve, más dulce se vuelve su red. Tu ego está amargado y aún no puedes dejarlo ir, así que, ¿cómo vas a poder dejarlo caer en las etapas finales del yoga cuando hay una lluvia continua de éxtasis por todos lados? No lo dejaste caer cuando era veneno, y ahora será tan dulce como el néctar. Así que en las etapas finales del yoga llega un momento en que el yogui tiene que tomar la decisión de abandonar el ego que, hasta entonces, ha sido la base de toda su felicidad. Por eso la gente se cae del yoga. Nadie cae de la devoción. Una persona en el camino de la devoción ni siquiera puede dar el primer paso si existe la posibilidad de que caiga. Y si se cae, inmediatamente dará la espalda a ese camino. Para un verdadero devoto no se trata de volver atrás, porque el primer sutra de la devoción es morir, morir de una vez por todas. Como pregunta Kabir, entonces, ¿por qué morir cientos de veces al día? Muere solo una vez para que puedas salvarte de los enredos del mundo. Desde el primer paso esta es la insistencia del camino de la devoción. Ya sea que elijas el camino del yoga o el camino de la devoción, tendrás que abandonar tu ego. La única diferencia entre los dos es que el yoga intentará purificarte primero. Cuando tu conciencia está a punto de volverse totalmente pura, cuando solo hay una tenue cortina de humo del ego pero el fuego es brillante y resplandeciente, cuando solo quedan unas pocas partículas de polvo, entonces el yoga te pedirá que abandones el ego. El yoga purificará tu ego primero y luego te pedirá que lo deseches. El camino de la devoción te pide que te deshagas del ego al principio, porque hagas lo que hagas seguirás siendo impuro mientras sigas viviendo con el ego. El ego es veneno, así que todo lo que toques estará contaminado. No puedes verter néctar en un recipiente contaminado, porque entonces el néctar también se convertirá en veneno. Y entonces Kabir dice, un verdadero amante nunca muere. En estos sutras de Kabir, el nombre Ram no tiene un significado especial. Incluso si nunca has escuchado el nombre Ram, aún puedes ser un amante de Ram. Los fakires sufíes son amantes de Ram, aunque no tienen nada que ver con Ram de los hindúes, el fakir judío Asik también es amante de Ram. En este sentido, no pienses en Ram como el hijo de Dasarat. El uso que hace Kabir de este nombre no tiene relación alguna con la mitología hindú. Él usa el nombre de Ram sólo para indicar lo supremo, para indicar a Dios. ¿Por qué no puedes alcanzar el estado en el que puedes entregarte completamente a los pies de Dios? ¿Por qué no te pasa esto? Kabir dice, muerte, todo el mundo teme. Muerte, mi corazón se llena de alegría. ¿Por qué no te pasa esto? ¿Por qué no te llena de alegría la perspectiva de encontrarte con la muerte que todo el mundo teme? Nadie está a salvo de las garras de la muerte. Todos tienen que morir. Incluso si huyes, incluso si te escondes en algún lugar, al final seguramente enfrentarás las fauces de la muerte. Dado que la muerte es una parte tan definida de la vida, ¿por qué no aceptarla de una manera fácil y natural? ¿Por qué no puedes ver la alegría en la muerte? ¿Por qué estás huyendo de eso? Deja de correr. Hay algunas razones muy sutiles por las que esto no sucede. La primera razón es que la mente está acostumbrada a dividir una cosa en dos y luego mirarla. La mente es incapaz de mirar el todo. Este es el límite de la mente que sólo es capaz de mirar una parte de algo. Si te doy una piedra pequeña, no podrás mirarla de inmediato en su totalidad. Al principio sólo verás un lado, y cuando le des la vuelta verás el otro lado, pero luego el primer lado estará oculto para ti. Ni siquiera eres capaz de mirar la totalidad de la más pequeña partícula de arena a la vez. La capacidad de la mente es tal que sólo es capaz de ver una cosa en forma incompleta. La mente también se aferra a la parte que ha visto. Se apega a la parte que ha visto y rechaza la otra parte por temor a que pueda oponerse a la parte a la que ya se ha apegado. Debido a esta dificultad pasas toda tu vida en tensión e inquietud. Te aferrás a la vida y tratas de evitar la muerte. Quieres vivir, no quieres morir. Ni siquiera te das cuenta de que la vida y la muerte son sólo dos aspectos de la misma moneda, por lo que permaneces tan desprovisto de vida como temes a la muerte. Pero son sólo dos caras de la misma moneda. Pasas tu tiempo tratando de salvarte de la muerte, pero al mismo tiempo estás perdiendo la oportunidad de vivir la vida correctamente. Nunca podrás vivir la vida en su verdadero sentido de esta manera. Mira tu pasado. ¿Has disfrutado de la vida hasta ahora? ¿O has vivido con miedo? ¿Ha vivido correctamente o simplemente ha estado ocupado haciendo arreglos para vivir bien en el futuro? Si hubieras aprendido a vivir correctamente y hubieras vivido en consecuencia, seguramente habrías visto que la muerte es una parte inevitable de la vida, que no hay forma de escapar de ella. Si quieres vivir, entonces la muerte definitivamente será parte de tu vida. La mente mira las cosas en oposición, pone una cosa contra otra. La mente dice que el día y la noche son dos cosas separadas. Dice que la noche es oscura y que el día es claro, que hay sol durante el día y no hay sol en la noche. El día y la noche son uno. El día se convierte en noche y luego la noche se convierte en día. Pero tienes miedo de la noche y quieres aferrarte al día. La mente ve el amor y el odio como opuestos, separados. Esto es un error, una falsa creencia, una ilusión. No son más que dos aspectos de la misma moneda. Quieres aferrarte a la felicidad y evitar la miseria, pero también son dos caras de la misma moneda. Y entonces estás perplejo, estás en un gran dilema. Pero este estado de perplejidad no se debe al mundo, se debe a tu mente. La forma en que tu mente ve las cosas es parcial, sesgada, perjudicial. Y lo que Kabir dice hoy es relativo a esto. Si puedes ver el todo, serás liberado. Entonces estarás dispuesto a encontrarte con la muerte, porque la vida y la muerte son solo dos nombres diferentes para un mismo fenómeno. Son dos márgenes del mismo río. El hombre que no está apegado a la vida no le teme a la muerte. Un hombre así sabe cómo vivir y sabe cómo morir. Cosecha alegría y felicidad de la vida y también de la muerte. Al hacer esta pregunta, Kabir está diciendo que ha recogido la mayor cantidad de néctar posible de la vida, que la vida le ha dado néctar en abundancia. Cuando moriré me entregaré. En éxtasis completo, Kabir dice que el sabor de la vida es único y que la gracia de Dios también es única. Dice que ahora ha logrado ambos, ahora los conoce a ambos y que ahora está listo para experimentar el sabor de la muerte. Y si el sabor de la vida es único, el sabor de la muerte será aún más único porque llega al final de la vida. La muerte es el clímax más alto de la vida. Es el pico más alto, el Everest de la vida. Y cuando un hombre puede alcanzar tal felicidad en la vida, cuando puede descubrir tantos secretos de una vida tan insignificante, entonces, en la cima final de la vida, ¿qué puertas se le abrirán? Confundido, eligiendo a favor y en contra, el mundo entero se extravía. Dios sin elección y celebrando, es un verdadero salvo. El mundo entero mira las cosas incorrectamente. Todo el mundo divide todo en pros y contras. Divides el mundo en partes. Dices, estoy a favor de esto, dices, no estoy a favor de eso. Piensas que la felicidad está a tu favor y que la miseria está en tu contra. Este es el error que cometes. Confundido, eligiendo a favor y en contra, el mundo entero se extravía. El mundo entero sufre de esta complejidad. Sea neutral, mira a ambos lados. Pero para ser neutral tienes que estar apartado de la mente, fuera de la mente. La mente es siempre parcial, la mente no puede mirar el todo. La mente mira primero una parte y luego considera la parte invisible como su enemigo. Entonces se involucra en la lucha contra la parte que no puede ver. No hay forma de que la mente mire el todo, de mirar la totalidad. La mente es como una linterna, como una antorcha, tiene un foco. Cuando enciendes una antorcha, solo se ilumina un área específica, el espacio circundante permanece en la oscuridad. La mente no es como una lámpara que ilumina toda una habitación, la conciencia es como una lámpara. La mente es como una antorcha, como una linterna. Mientras mires a través de la mente, verás dos partes de un todo, verás el lado brillante y el lado oscuro. Y siempre pensarás en el lado oscuro como tu enemigo, simplemente porque es lo opuesto al brillante. Heráclito ha dicho, Dios es el día y la noche, el invierno y el verano, la guerra y la paz, la saciedad y la miseria, pero solo puedes ver esto cuando no hay mente, cuando te vuelves neutral. Entonces verás que Dios es tanto nacimiento como muerte, que Dios es tanto felicidad como miseria. Entonces tú también podrás bailar en tu miseria, porque la miseria también es Dios. Y también podrás inclinarte ante Satanás, porque Satanás también es Dios. Si puedes bailar en tu miseria, ¿quién puede hacerte miserable? Si puedes inclinarte ante Satanás, ¿quién puede engañarte? Si puedes ver el bien en el mal, si puedes ver la vida en la muerte, entonces hay trascendencia. Entonces has ido más allá de ambos. Ahora nada puede hacerte daño. Ahora no hay necesidad de que pases por el ciclo de nacimiento y muerte. Ahora tu lección ha terminado. Ahora has aprendido lo que había que aprender. Ahora no hay nada más que aprender. Ahora no hay necesidad de volver. Este es uno de los significados de estas palabras de Kabir. Confundido, eligiendo a favor y en contra, el mundo entero se extravía. El otro significado, el segundo significado, es que has creado incluso a favor y en contra en relación con la verdad. Dices que alguien es hindú, que alguien es musulmán, que alguien es cristiano, que alguien es jainista, que alguien es un Buda, pero Dios existe en todos ellos al mismo tiempo. Y si, aferrándote a un aspecto, tratas de ir a él, a él que es neutral, a él que está oculto en todos los aspectos, te encontrarás atrapado en un gran dilema. Serás atrapado en una telaraña de tus propias palabras, vuestros principios y vuestras escrituras se habrán convertido en vuestras cadenas. Si miras profundamente dentro de ti mismo, encontrarás que los Vedas, el Corán y la Biblia cuelgan como pesos muertos sobre tus cuellos. Estás siendo aplastado por esta carga. La existencia es neutral y tú estás sesgado. Dices, soy hindú, pero la existencia no sabe lo que significa soy hindú. Todos estos son trucos mentales, dispositivos intelectuales. Has creado tus propias ideas acerca de Dios, y todas las ideas y suposiciones son de la mente. Solo puedes encontrarte con Dios cuando no hay mente. Y cuando no hay mente, ¿cómo puede ser hindú o cristiano? La gente se ha perdido totalmente la verdad, dice Kabir, debido a esta compleja red de principios, opiniones, dogmas y prejuicios que han tejido para sí mismos. Dios sin elección y celebrando, es un verdadero Sadhu. Los verdaderos himnos de alabanza a Dios solo comenzarán cuando te hayas vuelto neutral, dice Kabir. Así que ten en cuenta que los auténticos himnos de alabanza no pueden ser prerrogativa de ninguna secta religiosa en particular. Pero lo has hecho de esta manera. Tú dices que eres teísta, creyente, y otro dice que es ateo, no creyente. Dices que eres teísta y por eso alabas a Dios, otro dice que es ateo y no alaba a Dios. Alabar a Dios no puede ser derecho exclusivo de ninguna secta religiosa. Solo te vuelves devoto de Dios cuando no perteneces a ninguna secta, cuando no eres ni teísta ni ateo, ni hindú ni musulmán. Cuando no hay sectas, cuando no hay adjetivos, cuando te paras desnudo ante la verdad sin prejuicios ni opiniones, cuando no gritas quién eres. ¿Cómo se puede abandonar el yo mientras todavía se puede decir yo soy esto o yo soy aquello? Ese yo permanecerá mientras puedas afirmar soy hindú o soy musulmán. Soy cristiano, soy bramano, soy un intocable, creo en esto o creo en aquello. Cuando el yo se ha ido, ¿quién está allí para preocuparse por las escrituras y los principios? Solo puedes llegar a Dios cuando estás desnudo, cuando no tienes prejuicios de ningún tipo. Y el único hombre que puede llegar a Dios es el hombre que no pertenece a ninguna secta. Todos los demás se quedarán atrás, vagando sin rumbo fijo. Aquí Kabir nos está diciendo algo único, Dios sin elección y celebrando, es un verdadero salú. Kabir está diciendo que el hombre que adora a Dios sin pertenecer a ninguna secta es un verdadero buscador. No es ni hindú ni musulmán, ni creyente ni no creyente. El verdadero buscador no tiene creencias ni prejuicios, es simplemente un hombre que no conoce nada más que el amor. No le interesan las discusiones académicas, no se guía por decisiones intelectuales, vive por los dictados de su corazón. Nadie ha llegado jamás a Dios con la ayuda de su intelecto. Y ahora trataremos de entender la razón. El hombre que llega a Dios lo hace con la ayuda de su corazón. Como os he dicho, el intelecto solo puede ver la mitad de una cosa, solo una parte. El corazón puede ver el todo. Dios es completo, total. Si solo ves la mitad de él, te has perdido. Dios es total, perfecto, completo, y solo puedes verlo a través del corazón. El total solo se ve en su totalidad a través del corazón. Por eso esto es un asunto de amor. Solo un hombre que es neutral puede verdaderamente adorar al Señor. No te dividas por creencias. No digas creo en esto o creo en aquello. Solo di esto, soy ignorante, ¿cómo puedo creer? Solo los iluminados pueden tener creencias. Soy ignorante, ¿cómo puedo afirmar que es la verdad? Podré ver cuando sepa la verdad. Solo di esto. Tenga en cuenta que aquellos que saben nunca afirman tener una creencia en particular o tener una opinión en particular. El hombre que ha alcanzado la verdad no tiene necesidad de opiniones. Esta es la dificultad. ¿Cómo puede alguien que no ha alcanzado la verdad formarse una opinión de ella? El hombre que ha alcanzado la verdad está más allá de cualquier opinión, y el hombre que no ha alcanzado la verdad no debe formarse ninguna. Una persona ignorante no puede tener una opinión porque tener una opinión significa que sabes algo, que crees en algo, que has tomado una decisión sobre algo, que has probado algo y que ahora lo crees. Di esto solamente, soy un ignorante. ¿Cómo puedo tener una opinión? No lo sé y por eso estoy buscando. Si supiera, ¿por qué buscaría? Si lo supiera, me callaría. Di solo esto. Esta es la razón por la cual los llamados hombres eruditos ni siquiera buscan, simplemente creen que saben. Han memorizado las escrituras y las repiten como loros. Creen que ya lo saben todo, por lo que se frustra cualquier posibilidad de búsqueda. Si quieres dejar de mirar, simplemente aférrate a una opinión. Una opinión nunca puede ser completa. ¿Cómo puede ser completa la opinión o creencia de un hombre ignorante? Su opinión es como una casa construida sobre arena. Corre peligro de volcarse en cualquier momento. Su creencia es como un palacio construido con naipes. Se derrumbará la menor ráfaga de viento. Y así sigues teniendo miedo de enfrentarte cara a cara con cualquier oposición a tus creencias. Evitas a las personas que podrían sacudir tus cimientos, que podrían socavar tu fe, que podrían amenazar las creencias que aprecias. ¿De qué valor son tales creencias? No valen ni dos países. La fe que tiene miedo de ser sacudida es, de hecho, ninguna fe en absoluto. Por eso te niegas a escuchar cualquier discusión de puntos de vista que sean contrarios a los que tienes. Un hindú no leerá un libro sobre maometanismo y un musulmán no leerá un libro sobre hinduismo. Eso podría crear complicaciones. Su fe en sus creencias podría ser sacudida, su fe no es lo suficientemente sólida. Tal fe no tiene ningún valor en absoluto. Que se agite. Que se derrumbe. Es bueno estar sin creer, estar sin fe, pero es importante ser verdadero, ser sincero. Una creencia inestable es algo que ha sido plantado en ti a la fuerza. Es una cosa falsa. No es fe real, no es una creencia verdadera. Cuando abandonas las sectas te vuelves religioso. La religión nace donde terminan las sectas. Y esto sucede porque cuando ya no hay pensamientos el corazón se activa. El amor se manifiesta cuando el intelecto está imperturbable, cuando está en calma, en paz. Acerca de las manifestaciones de este amor, Kabir tiene esto que decir. Dios sin elección y celebrando. Es un verdadero Sadhu. Existe buscador tras buscador, existe Sadhu tras Sadhu, pero es difícil encontrar un verdadero buscador. El mundo es un lugar tan maravilloso que incluso los buscadores de Dios se enredan apoyando a varias sectas religiosas. Incluso ellos toman partido. Hay un buscador que viene a mí a menudo. Él dice, soy un Sadhu Jaina. ¿Puede un Sadhu ser también un Jaina? Tal actitud podría entenderse si existiera algo así como un no Sadhu. Otro hombre se me acerca y me dice, soy un Sadhu budista. Mire la belleza de esto. El Sadhu también profesa ser budista. Por favor, deja algo para aquellos que no son Sadhus. Es comprensible que un no Sadhu pueda ser budista, jainista, hindú o cristiano. Esto lo podemos tolerar. Podemos decir, este hombre no tiene sentido. Él no sabe la verdad, pero estos hombres también afirman ser Sadhus. Han renunciado al mundo, a sus hogares, a sus esposas, a sus hijos, a sus riquezas, lo han abandonado todo, pero no abandonarán su religión, sea cual sea. Ya sea que un hombre así vaya a la jungla o a los Himalayas, seguirá siendo jainista, hindú o musulmán. No hay ningún cambio en él en absoluto. Kabir dice que el Sadhu que no tiene a favor ni en contra, es un verdadero Sadhu. Kabir es un hombre rústico, rural, por lo que utiliza los símbolos que se encuentran en las aldeas. Él dice, gente toda atada, como burro atado a burro. Quien tiene visión interior, es auténtico hombre. Si tienes algo de experiencia con burros, entenderás a Kabir. Había una cantidad de burros en mi lugar natal, por lo que sé lo que Kabir quiere decir. Si atas un burro a una estaca clavada en el suelo, es posible que el burro se escape llevándose la estaca. Si atas un burro a otro burro, ninguno de los dos va a ninguna parte. Lo que sucede, no pueden huir porque un burro tira de la cuerda hacia la izquierda y el otro hacia la derecha. Gente toda atada, como burro atado a burro. Los burros no van a ninguna parte. Se quedan allí toda la noche, uno moviéndose hacia la izquierda, otro moviéndose hacia la derecha. Después de todo, son burros. No hay manera de que puedan irse juntos. Vi esto en mi pueblo natal. Al principio yo también estaba perplejo y no podía entender por qué los burros estaban atados entre sí de esa manera, pero después de un tiempo entendí que esa era la forma más fácil de mantenerlos seguros en el cobertizo. Podrían sacar una clavija, entonces, ¿por qué molestarse en clavar una en el suelo? Después de un duro día de trabajo, el alfarero solía volver a casa por la noche y ataba un burro a otro. Este método fue satisfactorio. Fue suficiente los burros nunca irían a ninguna parte. Todavía los encontraría allí incluso si no regresaba por mucho tiempo. ¿Cómo pudieron huir? Se empujaban unos a otros en direcciones opuestas. Es posible que hayas escuchado la historia de un burro muy racional que vivía en la antigua Grecia. Fue un gran filósofo y un gran lógico. Todos los burros son filósofos y lógicos. Vivir por el intelecto es vivir como un burro, ser estúpido como un burro. Una vez, este burro en particular tenía mucha hambre, y un hombre travieso, que decidió divertirse un poco con él, colocó un montón de hierba a cada lado de él. El burro estaba parado en el medio y ambos montones estaban a la misma distancia de él. No había cuerda alrededor de su cuello. Era libre, sin trabas. Pero él era un burro racional, así que comenzó a considerar si debía ir a la derecha o a la izquierda. Ningún burro o hombre racional dará un paso sin pensarlo primero. Su hambre se volvió muy aguda, pero aún así no pudo tomar una decisión. Ambas opciones parecían iguales. Ambas pilas estaban a la misma distancia. Primero daría un paso hacia la derecha, pero luego pensaría, ¿qué hay de malo en ir a la izquierda? Daría un paso a la izquierda y luego discutiría consigo mismo, ¿qué hay de malo en ir a la derecha? Y así el burro no pudo decidir. Se quedó allí pensando y discutiendo consigo mismo. Pero el hambre no esperará a que pienses, a que te decidas, y al final el hambre se apoderó de él y se derrumbó, pero siguió pensando. Se dice que el burro murió de hambre. Los montones de hierba permanecieron intactos, permanecieron como estaban, y el burro permaneció en el medio. No pudo decidir. Confundido, eligiendo a favor y en contra, el mundo entero se extravía. Tu condición es la misma. Dios está apilado a ambos lados de ti y, sin embargo, te estás muriendo de hambre porque no puedes decidirte. Estás vacilando. Te preguntas, ¿qué debo hacer?, ¿debo ser hindu o musulmano, cristiano o budista?, ¿en quién debo creer?, ¿a quién debo adorar?, ¿qué escrituras debo seguir?, ¿a qué templo debo asistir? La vida es fugaz y eres incapaz de llegar a una decisión. Pero la decisión nunca sucederá porque la especialidad del intelecto es su incapacidad para llegar a una decisión. El intelecto es exactamente como el parlamento de la India. Si hay que decidir algo allí, nunca se hace. Cada vez que el intelecto decide sobre algo, una parte de él sigue rechazando la decisión. Será una decisión mayoritaria, será una decisión que no ha sido aprobada por todos. Si hubiera un país llamado intelecto y 100 miembros en su parlamento, 60 darían su consentimiento a una propuesta y 40 se opondrían. Los 40 expondrían todo tipo de argumentos, declarando que la aprobación de la propuesta sería perjudicial para el país. Todas las decisiones del intelecto son decisiones parlamentarias. Y aquí tampoco se puede confiar en la mayoría. El equilibrio de poder sigue fluctuando. La mayoría de hoy puede ser una minoría mañana y nuevamente las propuestas cambiarán. El intelecto nunca puede ir más allá de la duda. Ser definido no es una característica del intelecto. No está en su naturaleza. Por otro lado, ser dudoso es su propia naturaleza. ¿Cómo puede la duda llegar a una decisión? ¿Cómo puede la duda llegar alguna vez a una conclusión definitiva? No importa a qué decisión se llegue, será temporal. Siempre habrá un disgusto después de un tiempo porque la oposición siempre está tratando de sondear votos para sí misma y terminará siendo la mayoría poco a poco. Y las decisiones de esta nueva mayoría tampoco durarán para siempre. Correrán la misma suerte que los del partido que antes era mayoritario. El intelecto nunca puede llegar a una decisión unánime. Sólo el corazón puede hacer eso. El intelecto funciona en división, en partes, y no como un todo. Y esas partes siempre están en oposición entre sí. Siempre que decidas hacer una determinada cosa, siempre habrá mil alternativas frente a ti. Pero sólo puedes actuar sobre una decisión a la vez, así que no importa qué decisión tome el intelecto, siempre hay algo de arrepentimiento involucrado. Tomemos un ejemplo. Has venido aquí para escucharme. A estas alturas ya podrías haber abierto tu tienda y haber hecho algunos negocios. Podrías haber atrapado a un gran cliente en tu red. Podrías haber obtenido una buena ganancia. Pero te has perdido eso. Cuando regrese a su tienda, su vecino le preguntará, ¿Dónde estabas? El señor. Fulano de tal estuvo aquí. Tenía algunas compras que quería hacer y preguntó por ti. Cuando escuchas esto, comienzas a arrepentirte de haber venido aquí para escucharme. Tal vez hubiera sido mejor que hubieras ido directamente a tu tienda. Empiezas a preguntarte qué provecho tenía oír hablar de Kabir. Me perdí un cliente rico, dirás. ¿Quién sabe cuán grande podría haber sido la venta? Te preguntarás. Ahora suponga que no ha venido aquí y está haciendo negocios en su tienda como de costumbre. Un hombre, que regresa de este discurso, entra corriendo a su tienda y dice, ¿Qué haces sentado aquí? Todos tus bienes seguirán aquí cuando te hayas ido. Venimos de escuchar un discurso sobre Kabir. Era como si el néctar se derramara sobre nosotros desde arriba. Nuestros corazones se llenaron de éxtasis. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué estás desperdiciando tu vida? Cuando escuche estas palabras, su mente inmediatamente comenzará a arrepentirse una vez más. Siempre habrá alternativas y el tiempo es limitado para ti. El tiempo apremia y hay miles de cosas que vale la pena hacer, así que tendrás que elegir. Pero no importa qué elección haga el intelecto, te arrepentirás, porque nunca sabes qué hubiera pasado si hubieras elegido una de las alternativas. El intelecto siempre dice, me pregunto qué habría pasado si hubiera hecho esto, o me pregunto qué habría pasado si no hubiera hecho eso. El intelecto siempre está rascándose las heridas y arrepintiéndose. Así que no importa lo que hagas, te arrepentirás. Tanto si te casas como si no te casas, te arrepentirás. Muchas personas casadas vienen a mí. Dicen que están atrapados, enredados en la institución del matrimonio. No sabemos cómo salir de eso, dicen, es un problema para nosotros. Y los que no están casados me dicen que sienten que es necesario experimentar la vida matrimonial, de lo contrario nunca sabrán cómo es el matrimonio. Pero no saben cómo entrar en un matrimonio. Los jóvenes me preguntan si deberían casarse o no. Les digo que no importa lo que hagan se arrepentirán. Hagas lo que hagas, esto está garantizado. El intelecto siempre se arrepiente. ¿Por qué pasó esto? Esto sucede porque la mitad que fue rechazada está esperando la oportunidad de decir, mira, te advertí que no hicieras eso. Ignoraste mi advertencia e hiciste lo contrario. Ahora te estás arrepintiendo. En el futuro, sigue mi consejo. Continuarás arrepintiéndote hasta que llegues a una decisión en la que seas total. Hasta entonces tu vida no será más que arrepentimiento. Esta totalidad solo se logra cuando te vuelves neutral. Confundido, eligiendo a favor y en contra, el mundo entero se extravía. Dios sin elección y celebrando, es un verdadero salvo. El hombre que ha renunciado a tomar partido, que ha abandonado todas las divisiones y que se ha fusionado en el amor, es el único buscador que se ilumina. Esta fusión solo puede ocurrir en el amor, porque el amor no tiene relación alguna con el intelecto. Por eso dice el intelecto que el amor es ciego, que el amor es loco, por eso dice que no se debe caer en las complejidades del amor, por eso dice que cuando estás atrapado en la enmarañada telaraña del amor, estás perdido. El intelecto dice, si te quedas conmigo, estarás a salvo. Puedo pensar, puedo discutir, puedo discutir a favor y en contra, yo podré ayudarte. Pero si vas con el corazón serás como un ciego. Con el corazón no hay pensamiento, ni deliberación, ni discusión. Te volverás loco. No hay mayor visión, ni percepción más poderosa que el amor, pero el intelecto dice que el amor es ciego. Aquellos que han alcanzado el ojo del amor lo han visto todo, pero el intelecto dice que el amor es ciego. Y desde el punto de vista del intelecto el amor es definitivamente ciego, porque el intelecto dice sopesar todo, considerar todos los pros y contras antes de tomar cualquier acción. Y el corazón, el corazón simplemente se adentra en la oscuridad, el corazón da un salto sin pensarlo en absoluto. El intelecto considera ciego al corazón, por eso el intelecto lo ha suprimido. Dependes de tu intelecto. Tampoco escuchas a tu corazón. Tienes miedo y por eso discutes. Tú dices, ¿quién sabe a dónde me llevará el corazón? Pero Kabir dice que el buscador que escucha el corazón es el único sabio, el único que es un verdadero buscador. El intelecto mira el amor como algo que uno hace, como un acto. El intelecto se considera a sí mismo muy racional, muy sensible en verdad, pero ¿qué habéis logrado alguna vez pensando, argumentando? Todo lo que se ha logrado lo han logrado aquellos que se enamoraron locamente. El amor no sólo aniquilará el intelecto, el amor también te borrará a ti. El amor es el fuego en el que todo se reduce a cenizas. Sólo Dios se salvará. Sólo Dios no puede quemar. Gente toda atada, como burro atado a burro. La gente está tan atada por sus opiniones, pero estando a favor y en contra, como se atan los burros entre sí, que se han estancado, no pueden ir a ninguna parte. Simplemente no pueden moverse más. Toda tu vida es así. Te pasas la vida atado a las cosas. Quien tiene visión interior es auténtico hombre. Kabir dice que el hombre con visión interior será liberado de estas cuerdas, de esta atadura. El intelecto pertenece al mundo de los pensamientos, a las divisiones a favor y en contra, pero el hombre de visión interior es aquel que ha dejado atrás todas las divisiones intelectuales, que ha profundizado en sí mismo y llegado a su mismo centro. Actualmente miras el mundo a través del intelecto. Pero hay otra forma de ver el mundo. Y es así. Baja de tu cerebro a tu corazón, al centro de la vida donde está tu alma. Mira el mundo desde allí. Visión interior significa mirar el mundo desde este centro. La visión intelectual es mirar desde la periferia. Cuando empiezas a mirar el mundo con visión interior, todo cambia, ocurre una nueva manifestación. Donde ayer solo veías un objeto, hoy ves a Dios. Verás un amigo en alguien que ayer viste como un enemigo. Donde el día anterior solo veías la muerte, hoy verás una puerta al éxtasis. Lo que sea que tu intelecto te haya dicho antes de ayer, no tendrá sentido para ti ahora. Ahora estás mirando la vida desde un centro absolutamente nuevo. Cuando se cambia la perspectiva, todo cambia. Por ejemplo, estás encerrado en una habitación oscura con un agujero en una pared, y estás mirando el mundo a través de él. Verá algo, por supuesto, pero no verá la vista completa. Pero en base a lo que ha percibido su rango limitado, tomará decisiones sobre el mundo entero. Y entonces alguien viene y te lleva afuera, te sacan de la habitación al cielo abierto. Ves la luna, las estrellas, el vasto e infinito cielo. Ahora serás como un hombre que ha dejado de mirar a través del intelecto y comienza a mirar el mundo a través de su visión interior. El intelecto es solo un pequeño agujero, así que todo lo que veas a través de él parecerá muy pequeño. Parece muy pequeño no porque sea muy pequeño, sino porque lo miras a través de un agujero muy pequeño. Cuando puedas dejar todo a un lado, todas las opiniones, creencias y prejuicios a los que se llegó a través del intelecto, y volverte neutral. Cuando puedas pararte en el centro sin los confines de hindú o musulmán, entonces verás el cielo infinito. Verás el cielo en su infinidad, el cielo donde solo se manifiesta el amor, el cielo donde solo el amor baila de día y de noche. Tenga en cuenta que sea cual sea el color de sus gafas, ese es el color que ve a su alrededor. Todo le parece amarillo al paciente que sufre de ictericia, sus propios ojos son amarillos. Y el hombre que sufre del intelecto ve el mundo entero en partes, porque el intelecto mismo está dividido. El corazón es indiviso. El corazón es entero, total. Visión interior significa visión del corazón. Quien tiene visión interior, es auténtico hombre. Kabir dice que un hombre solo es auténtico cuando posee visión interior. Antes de que esto suceda, eres un hombre solo de nombre. Eres un hombre solo porque tienes la forma de un hombre. Ese es el único factor de calificación. De lo contrario, no hay diferencia entre tú y los animales. La palabra sánscrita para animal, pasu, es muy interesante. Proviene de la palabra pas, que significa alguien que está atado a algo, alguien que está en cautiverio. La palabra es muy significativa. Pasu no solo significa animal. También significa el que está atado, el que está en servidumbre, el que está enredado. La persona que alcanza la visión interior, se convierte por primera vez en un verdadero hombre. Antes de eso era un animal. Ahora es un auténtico ser humano. Ahora su animalidad, su esclavitud, se ha ido. Ahora tal hombre está bajo el cielo abierto. Ahora ya no es un prisionero. Ahora está liberado. El que camina solo. Solo él encuentra la verdad. Esta es una frase muy revolucionaria. Kabir está diciendo que la multitud nunca ha podido alcanzar la verdad. Ni los hindúes como comunidad ni los musulmanes como comunidad han alcanzado jamás la verdad. Cada vez que un hombre alcanza la verdad, lo hace individualmente. La multitud nunca ha alcanzado. Así que no seas parte de una multitud. No digas, soy hindú, porque eso significa que eres parte de la comunidad hindú. Lo ha logrado alguna multitud, alguna comunidad, alguna sociedad. Cada vez que alguien alcanza a Buda, Mavirá, Krishna, Cristo, Kabir, lo hace por su cuenta. Así que camina solo. Todavía estás privado de la verdad porque has seguido siendo parte de una comunidad. Es difícil para un hombre permanecer solo. La multitud parece ser de gran ayuda. Pero debido a la multitud te involucras en miles de estupideces. Los haces simplemente porque es conveniente. Usted piensa que debido a que mucha gente los está haciendo, deben tener razón. Millones de personas se reúnen en un cummela, por lo que cree que debe participar, porque millones de personas lo están haciendo. De hecho, no existe relación alguna entre la verdad y la multitud. Una acción no es necesariamente correcta simplemente porque la realiza la multitud, la comunidad. La realidad es todo lo contrario. Un solo hombre puede tener razón. Una multitud nunca puede tener razón. Y lo tonto es que tanto tú como el resto de la multitud en un cummela pienso que debe haber un gran significado, una tremenda importancia en darse un chapuzón en el Ganges. Es posible que haya escuchado esta historia en particular. Una vez, un rey hizo cavar un estanque y ordenó a cada uno de sus súbditos que vertieran un litro de leche en él para que el estanque finalmente se llenara de leche. Pero todos pensaron, si vierto agua en el estanque por la noche en lugar de leche, ¿quién será más sabio? Entonces, durante la noche, todos sus súbditos vertieron agua en el estanque. Cuando el rey fue a ver el estanque por la mañana, lo encontró lleno de agua. No había rastro de leche en ninguna parte. Verás, los demás piensan lo mismo que tú. Tu lógica, tu forma de razonar es la misma que la de todos los demás. Sus cálculos son similares. Tu aritmética es la misma. Sois como burros atados juntos. La multitud actúa lógicamente, racionalmente, pero incluso si todo el mundo acepta una mentira, todavía no es la verdad. Hace solo 300 años, toda la multitud creía que el sol giraba alrededor de la tierra. Esto no es cierto, pero esto es lo que la gente creyó durante miles de años. Cuando Galileo declaró que la tierra giraba alrededor del sol, nadie le creyó. Se le consideraba loco, demente. La gente decía, está escrito en todas las escrituras que el sol gira alrededor de la tierra. Las palabras amanecer y atardecer se encuentran en todos los idiomas, e incluso ahora, incluso después del descubrimiento de Galileo, todavía prevalecen. Han pasado 300 años desde la muerte de Galileo y la ciencia ahora ha establecido que el sol ni sale ni se pone, que la tierra gira y que el sol está estacionario, pero las palabras amanecer y atardecer todavía se usan y probablemente se seguirán usando para siempre. Cuando Galileo era muy anciano, fue llevado a juicio en la corte del papa. El papa le dijo, debes pedir perdón, de lo contrario, es la horca para ti. La Biblia no puede estar equivocada. Está escrito que sale el sol y que se pone el sol. No puedes ser más sabio que Jesús. Galileo era un hombre muy sabio e inteligente. Él dijo, ya que me ordenas, te pido perdón. Declararé que la tierra no gira alrededor del sol y que el sol gira alrededor de la tierra. Pero mi declaración no cambiará la forma en que son las cosas. El sol no gira. ¿Qué diferencia hará todo lo que diga para el sol? Pero me libraré de esta dificultad diciéndolo. Me salvaré de la horca al decirlo. No veo el sentido de oponerme a ti, pero debo decir al menos esto, es la tierra la que gira. Incluso si Galileo confirma que el sol gira alrededor de la tierra y todo el mundo lo cree, ¿cómo va a alterar eso la verdad? La verdad no se decide por mayoría de votos. El que camina solo, solo encuentra la verdad. Siempre que alguien ha conocido la verdad, la ha conocido por sí mismo, por sí mismo. ¿Por qué es esto? ¿Es porque la multitud en su conjunto es incapaz de elevarse a esa altura? Es muy difícil incluso para uno entre millones llegar a esa altura. Incluso en miles de años es muy difícil encontrar una persona que alcance esa altura. Incluso será difícil, en miles de años, encontrar a un hombre que alcance esa altura. Y cada vez que un hombre alcanza esa altura, la sociedad ha hecho todo lo posible para obstruir su camino. Lo ha intentado de todas las formas posibles, porque es un insulto a la sociedad. El ego de la sociedad se ve afectado. La sociedad está herida. Por eso crucificamos a Jesús, envenenamos a Sócrates, arrojamos piedras a Buda e insultamos a Kabir de todas las formas imaginables. No podemos creer que sea posible que este tejedor Kabir llegue a Dios y que nosotros nos quedemos atrás. Nos cuesta tragar. Entonces nos parece bien que digamos que no ha llegado, que diga que miente, que su afirmación es falsa, que se ha vuelto loco. Pero no estamos preparados para creer que ha llegado a Dios. La sociedad crea todo tipo de obstáculos para evitar que alcances a Dios. La sociedad es un ancla que impide que tu barco avance más. La sociedad es como un peso muerto que impide que tu barco llegue a Dios. La naturaleza misma de la verdad es tal que solo puede ser alcanzada en las profundidades de tu silencio. Estás absolutamente solo, no hay espacio para que el otro esté allí en absoluto. Muchos de ustedes están sentados aquí frente a mí. Todos ustedes meditan, todos ustedes se están moviendo hacia el Samadhi. Y tan pronto como alcanzas el Samadhi, solo tú permaneces, la multitud desaparece. Si otros sentados cerca de ti lo logran, también se quedan solos. No estás ahí para ellos, ellos no están ahí para ti. Estar en Samadhi es profundizar más y más en uno mismo. Estar con la multitud significa que estás parado en la puerta. Al entrar en la habitación interior, la multitud, el mercado, la carretera y toda la gente desaparecen y te quedas solo. En esa gran y escondida soledad tiene lugar vuestro encuentro con Dios. No hay otro observador, ningún otro testigo. Por eso nadie puede presentar un testigo que jure que ha sucedido. Si digo que he tenido un encuentro con él en esa profunda soledad, puede preguntar, ¿quién es su testigo? Mi respuesta sería, no hay ningún testigo en absoluto. En ese momento no puede haber ningún testigo. O crees lo que digo o no lo crees, pero no se puede presentar ningún testigo para testiguarlo. Tu mente protestará, te dirá que no me creas. Tu ego preguntará cómo puede suceder tal cosa. Dirás, ¿me he quedado atrás y este hombre ha alcanzado? Esto no es posible. Esto no puede ser. Si te niegas a creer que Kabir lo ha logrado, que Buda lo ha logrado, entonces la puerta hacia el logro se te cerrará para siempre. Pero si puedes aceptar que Kabir lo ha logrado, entonces la puerta permanece abierta para ti. Dirás, si Kabir puede alcanzar, entonces yo también puedo alcanzar. Hay una posibilidad. Cuando fue posible para Kabir, ¿por qué debería ser imposible para mí? Esta es la diferencia entre la creencia y la incredulidad. No puedes dañar a Kabir por tu falta de fe, solo puedes dañarte a ti mismo. Al ensalzar a Kabir no aumentas su grandeza, su grandeza no se puede aumentar, pero la calidad de la creencia, de la fe que tienes en ti mismo, es lo que te abre la puerta de la posibilidad. El que camina solo, solo encuentra la verdad. Este encuentro solo tendrá lugar cuando estés solo, este matrimonio solo tendrá lugar cuando seas apartado de la multitud, este momento auspicioso solo llegará cuando estés en absoluta soledad. Entonces todos los invitados a la boda se han ido. Cuando el fuego del sacrificio esté dando vueltas, no habrá nadie allí para presenciarlo. No habrá sacerdote para recitar los himnos védicos, y así, dice Kabir, la existencia misma cantará los himnos de los Vedas. Habrá solo Dios o Kabir como testigo. No habrá un tercero. Corazón absorto en el amor nunca más vuelve. Cuando el amante y el amado se encuentran, no hay retorno. La mente se vuelve tan absorta en el amor, tan unida con el amor, que la cuestión de volverse atrás no surge en absoluto. Los poetas dicen que la gran abeja negra se sumerge tanto en el loto que se olvida de volar cuando los pétalos del loto comienzan a cerrarse. Tal es el caso del amante de Dios. No se da cuenta cuando los pétalos de la existencia se cierran sobre él por todos lados. Dios lo rodea por todos lados, lo funde dentro de sí mismo, y luego no hay retorno. La totalidad es visión total, todo es santo. Dice Kabir, no se puede entender. Esto es algo no escrito. En este momento, cuando estás absolutamente solo en total soledad, cuando no estás en la periferia, cuando estás parado en tu alma, cuando estás en el centro, tu visión total se despliega. Entonces eres total. Y en tu visión total, la totalidad es visible. La totalidad es total. Su visión es incompleta en la actualidad. Y también estás incompleto porque tus deseos aún no se han cumplido por completo. Si la muerte te llega y te dice, ven conmigo. Se acabó tu tiempo, dirás, por favor, espera un momento. Déjame terminar algunas cosas. He hecho algunos compromisos y aún no están completos, así que déjame terminarlos. Pero nunca podrás terminarlos por completo, porque al tratar de completarlos tendrás que hacer muchos más compromisos. Siempre permanecerán incompletos. Ser completo no está en la naturaleza del Sansara, del mundo. Permanecer incumplido es su naturaleza. Aquí en este mundo, nadie es capaz de estar completamente satisfecho. El único que llega a ser completo es el que ha conocido esta verdad, que los deseos siempre quedan insatisfechos. Incluso cuando los deseos se cumplen, nunca es suficiente. Solo estarás contento cuando dejes de desear. Mientras estés persiguiendo sombras nunca dejarás de correr. Puedes emprender una peregrinación, tratando de ignorar la sombra, pero la sombra incluso te seguirá allí. El hombre que desea siempre encontrará insatisfacción. El deseo solo comienza a desaparecer del hombre que le da la espalda. Y tal hombre ciertamente llegará a la experiencia de la totalidad. La totalidad es visión total, todo es santo. Cuando el deseo está totalmente ausente en ti, te vuelves total. En esa totalidad, adquieres una visión total. Y en esta totalidad de visión experimentarás un éxtasis total. A tu alrededor, por todos lados, vislumbrarás a Dios, vislumbrarás al que es total. Dice Kabir, no se puede entender. Esto es algo no escrito. No entiendo esa totalidad, dice Kabir. El poder de entender, el que entiende, el intelecto, la lógica, todo eso ha quedado atrás. Kabir pregunta quién hay para entender. Por eso no se entiende nada. Dice Kabir, no se puede entender. Esto es algo no escrito. Kabir dice que no comprende lo que está sucediendo ahora. Esta caída del total en el total, este vertido del total en el total, este matrimonio del total con el total. Es como dijo en el Sutra hace unos días, Kabir dice, me voy a casar. Y el hombre es inmortal. Kabir dice que no entiende lo que está pasando ahora, que está más allá de su comprensión, incluso más allá de su imaginación. Dice Kabir, no se puede entender. Esto es algo no escrito. Y este acontecimiento es tal que queda sin escribir. Kabir dice que si hubiera podido leer sobre ello, podría haber venido completamente preparado. Pero este tipo de cosas sobre las que nunca se ha escrito, nunca se ha contado, nunca se ha explicado por nadie antes, Kabir dice que está tan lejos de la comprensión que debe permanecer sin escribir. Esta es la finalidad. Este es el punto más allá del cual nuestra comprensión no puede llegar. La verdad es mucho más grande que tu comprensión, pero incluso ahora estás tratando de contenerla en tus manos. Incluso ahora estás tratando de sostener el cielo en tu puño. Esto es lo que Kabir está diciendo. Confundido, eligiendo a favor y en contra, el mundo entero se extravía. Por eso estás confundido, por eso estás perturbado. Al estar a favor y en contra, estás tratando de confinar la verdad en la prisión de tus propias creencias. Estás ocupado tratando de comprender la verdad, pero el poder de tu comprensión es tan pequeño, ¿cómo puedes alcanzar la verdad con él? La verdad es para ser vivida, no entendida. Es posible ser verdad, pero la verdad no puede ser entendida. Esto es lo que quiere decir Kabir cuando habla del surgimiento de la totalidad en un hombre, diciendo al mismo tiempo que el fenómeno permanece siempre más allá de la comprensión. Los filósofos están ocupados tratando de comprender la verdad mientras que las personas religiosas la viven. Estén ansiosos por vivir en la verdad, pero no traten de comprenderla. No hagas de la verdad el objeto de algún ejercicio inútil. Nadie ha sido jamás capaz de comprender la verdad, tú también fallarás. Puedes vivir en la verdad y puedes ser Dios, pero no puedes conocer a Dios. Puedes ser uno con Dios, pero no puedes establecer su existencia. No puedes crear una ciencia de Dios, pero puedes vivir una vida piadosa. Dice Kabir, no se puede entender. Esto es algo no escrito. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!